¡Suscríbete al canal! 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 Yo como pueden ver, Faraday, soy Faraday, aquí está de hecho, de hecho gané creo yo, sí, ok, de hecho yo gané México primer lugar obviamente, Japón, creo que fue Japón, Corea y dos Coreas quedaron por abajo de México, así que me la pelaron todos. O sea, me la pelaron todos, o sea, no, no, o sea, pero me fui de primer lugar, o sea, aplauso para mí México que de primer lugar, o sea, de primer lugar, de hecho, volver a meter a Doro Bárbaro, no tengo amigos, qué tal, qué tal, de hecho si me quieren buscar en Barbar Q, me pueden buscar como Faraday, ahí estoy, ahí les aparezco, a mí no me permite buscarlo, porque no deben ver, yo soy el rey de Faraday, así que, si quieren más videos como este, denle like, tú, inscribanse, y de hecho ya empezó la partida, y de hecho creo que, creo que aquí hay masacre, mientras más puntos tengas, más me sirve para, hey, 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 tú, 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 atrás, ven, ven, no huyas, no huyas, no huyas, cobarde, ok, ok, vienes, vienen, 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 vienen a golpearme a mí, te samplerán Faraday, mueres, ven, 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 Sports, mueres, mueres, no, ok, 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 que tr Ok, ok Ya he encontrado el poder supremo Bueno, pero Todavía no, así que voy a Seguir juntando puntos Porque eso es lo que hace el poder supremo Me da poder supremo Estoy bárbaro Y voy a matar a todos Vamos a matarlos Tú mueres ¿Qué mueres hoy? Tú, mueres Que uno de mi equipo se volvió Supremo Yo quería volverme supremo Ahí está Ahí está, valieron todos Valieron todos Soy supremo Síganme Síganme Hasta la libertad Por el honor Y Esparta Bueno, de hecho no Así que Tranquilos, tranquilos Ok, ¿quién quiere morir hoy? ¿Quién quiere morir hoy? ¿Ustedes quieren morir hoy? Vengan, vengan A pelear, a pelear Me fortalezco con cada batalla A comer puntos De hecho, ¿quién más quiere morir? ¿Quién más? Tú, tú, tú No corras, corras ¡Ey tú! Próxima cena Ven Ven Porque andan de mamones Me quedan a alejar Ven Tú serás mi propia Mi próxima presa Morirás como la zorra que eres Ven, ven, ven Ven Muere Muere Atrás Tengo un poder bien poderoso Muere ¿Tú vas a morir? Con el poder que tengo ¿Y tú también? Ven, pues Ven, cállale De uno de uno Uno por uno De dos en dos Como quieran 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 Con la par Masacre Ay, me encanta este juego Porque hay masacre Brutalidad Violencia Sin 22 Tú, tú Ah, tú también Tú también Es tú, tú Van a morir Lo maté Perfecto Yo, 1500 Bueno, punto No se preocupen Ya Proba 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 Ok La masacre Acaba de empezar De hecho La masacre Acaba de empezar Vas a morir Algo Es importante Que tomen Dos algos Porque te dan Puntos Y Que no te sirve Para Para ganar Dos puntos Yo también Quiero morir Quieres agarrarme De sorpresa Ok Ok Quien quiere agarrarme De sorpresa Quien sabe Así que Juguemos Ok Tengo dos bombas Dos bombas Soy la bestia Soy la bestia Si quiere morir Porque aquí hay dos hombres muertos Ok Muere 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 Techo Ahí está Ya Oh Más masacre Más masacre Ok Más masacre Ay chicos Me estoy cansado de matarlos Tu también Tu también Venga 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 Me encanta Me encanta la masacre De ese sentido Otro Tu también Tu también Está al fin del mundo Ok Ven Ven Ok Muerto Muerto Quien más Quiere morir Quien más Quiere morir O sea Todo bien Tú también Tú también Morir A dormir Toma O sea Toma Ok Quien más quiere morir Quien más quiere morir Quien más quiere morir O sea Ok No Muere insecto Muere Tijo Bastardo O sea Muere Dos contra uno Ok Me parece totalmente justo A los dos los voy a matar A los dos Te maté a uno Y a dormir a los dos Me mandé a dormir Yo también O sea Entre más justos tenga Lo mejor voy a hacer Alimentenme 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 No Quien más fucking Track Muerto Quiero ver Quiero ver A mí Os voy a quedar Fara en primer lugar O sea Fara en primer lugar Otra vez Estatua de oro Sí Los Merle Estoy muy padre Bueno En este caso Podría tener Las estrellas Me siento Un fucking Crack Faraday Primer lugar De hecho Quiero ver Quien quedó El último De hecho Soy Faraday Me la pelearan todos Sí Un fucking Crack Si quieren que tenga Otro 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 Como te puedo explicar De hecho Si quieren tener Un duelo conmigo O que sea en mi equipo O así De hecho Sucesivamente O definitivamente Otra forma De hecho Ya tengo bronce Las estrellas Mira Lo que tienen que hacer Es que es aquí Amigos Aquí es donde Voy a buscar Amigos Y le van a dar Aquí Le van a dar aquí Lo dicho Lo blanco Le dice Tu decir nombres O sea Por ejemplo Yo voy a buscar El nombre de mi novia Que ya todos conocen Bueno Pienso yo No ver O sea Voy a buscar No ver Lo van a aceptar Y lo van a buscar O sea Ahí el botón anaranjado Le van a aparecer Todo un texto O sea Hombre O mujer O mujer O sea Por ejemplo O sea No ver Este O sea Lo van a dar a buscar O sea Lo van a dar a Bueno Lo podemos dar a seguir De hecho Lo podemos dar a seguir De hecho Ya he enviado la solicitud Espero que Me acerzca Aquí va a aparecer Como que Lo estoy siguiendo De hecho Estoy siguiendo Al over espalda Pero ahorita Lo voy a dejar de seguir Da igual O sea Me pueden buscar Por ahí Pueden buscar Paradise Yo soy este Para que vean Para que no se confundan Porque hay gente Que se confunde De hecho Aquí está Paradise Que tengo Yo soy el Paradise Soy de México Que tengo No se confunde Yo soy el Paradise Lo que voy a hacer Porque hay gente Yo soy el adelante